Circula videos en redes sociales donde se ven que en la casa de Marquitos Toys acaba de entrar un grupo En las últimas horas como ustedes saben todo lo que está pasando en aquella ciudad No puedo mencionar el nombre porque simplemente con mencionar el nombre me están bloqueando los videos Pero si, como ustedes saben lo que está pasando en dicha ciudad Pues lo que se vio el día de hoy en TikTok fue un video que se está haciendo viral Donde muestran la casa de Marquitos Toys que estaba en remodelación Como ustedes saben Marquitos Toys compró unas casas en Barranco y como ustedes saben hizo videos que estaba remodelando esa casa Y lo que se ve en los videos que andan circulando se ve claramente que es la casa de Marquitos Toys Pero se ven bastantes camionetas en donde se rumora que lo andaban buscando Y también se dice que le quitaron la mayoría de sus carros Pero bueno esto es lo que andan circulando en redes sociales Les voy a mostrar el video un poquito corto para que no haya problema y no bloqueen el video Pero antes de continuar no olviden suscribirse al canal para seguir subiendo más videos como este Así que aquí les voy a mostrar el video que andan rondando en redes sociales Como pudieron ver pues es el video que andan rondando en TikTok En Facebook, en todas las plataformas Es un video que se está haciendo viral porque mostraron las casas de Marquitos Toys Y mostraron a esas personas que andan buscando a Marquitos Aún todavía Marquitos Toys no ha subido nada a su cuenta de Instagram Para aclarar si las cosas son reales o no Pero estaremos al pendiente de lo que suba Marquitos Toys en sus historias de Instagram Así que suscríbanse para que no se pierdan de los videos ¡Gracias! ¡Gracias!